El Código Orgánico Integral Penal contempla la eliminación de algunos tipos de delitos o sanciones de cárcel a la que pueden acogerse las actuales personas privadas de la libertad en nuestro país. Estas solicitudes deberán conocerlas los jueces de garantías penitenciarias y resolverlas en audiencias públicas. Esos y otros avances del Código Orgánico Integral Penal destacó el director de la Escuela de la Función Judicial, Tomás Salvia. El principio de favorabilidad es al que quienes hoy cumplen sentencias de prisión por diversos tipos penales pueden acogerse con la entrada en vigencia del nuevo Código Integral Penal. Ya que el COIP contempla menores sanciones, puede requerirse la reducción de penas o hasta solicitar la excarcelación. Para aquellas personas que están cumpliendo un delito cuya pena ha sido despenalizada del sistema legal ecuatoriano, ya no existe ese delito, ya no está en ningún cuerpo normativo. Sin embargo, el pedido deberá ser analizado en audiencia pública oral por un juez de garantías penitenciarias que determinará la pertinencia de aplicar la norma beneficiosa. A ello podrían allanarse los privados de libertad por delitos relacionados al porte de drogas, pues hoy el Código estipula sanciones en relación a las dosis con que una persona sea apresada. De tal manera que a menor tenencia la pena sea graduada. El ingreso de objetos prohibidos por el Ministerio de Justicia a los centros de rehabilitación social del país también está señalado dentro de la nueva norma penal. Y establece penas desde contravención hasta la posibilidad de un delito. Siempre que hablemos de un delito entendamos que es superior a una sanción privativa de libertad de 30 días. El maltrato hacia los animales mascotas es sancionado a sí mismo con hasta 100 horas de trabajo comunitario y con prisión si el maltrato provoca la muerte de la mascota. Podrías llegar a tener una prisión de entre 3 y 7 días como privación de libertad, pero esto es justamente contravencional, no es un delito, es una infracción. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.